Aquí tenemos lo que es una estación repetidora de 50 watts. Esta es para comunicarnos, comunicación VHF a un poquito de más larga distancia. Esta lo podemos comunicar ya siquiera unos 30 kilómetros. Esta de aquí funciona por medio de una antena Long White que tenemos allá, una antena Long White, viene aquí y en la parte de acá de adelante instalamos el radio. VHF 5800 Ángel y enlazamos la comunicación.